Ah, continuamos. Cuéntanos, por favor. Muy poca gente lo recuerda ya, pero con tantas industrias y fábricas, Ciudad Canopo era un lugar muy contaminado. A veces era complicado incluso respirar normalmente. Y sin embargo, en lugar de parar, siguieron construyendo fábricas y más fábricas. Se llegó a un punto en el que tanta contaminación comenzó a destruir los ecosistemas próximos a la ciudad. Los Pokémon que vivían en las cercanías de la ciudad empezaron a ponerse enfermos y a tener que buscar otros lugares donde vivir. Empezó a ser peligroso incluso para los Pokémon de tipo veneno. Para ser sinceros, era algo que debía pasar. Si no llega a ser por Kyurem, el impacto medioambiental hubiera sido catastrófico. La gente que piensa ahora en Ciudad Canopo solo se acuerda de su destrucción y de las pérdidas económicas. Nadie entiende la verdadera razón de lo ocurrido. Fer, tres puntos. Por aquellos años, no era más que un chaval con poca experiencia. Esa versión de la historia no la conocía. Parece que nos engañaron a todos. Mirto, ahora tiene todo sentido. En aquella ocasión estuvimos luchando en el bando incorrecto. Me siento estafado. Loki, mucha gente tuvo que abandonar Ciudad Canopo por motivos de contaminación. Lo que no sabía era que esa contaminación también estaba destruyendo el hábitat de los Pokémon. N. Esta historia no ha acabado. Todo el mundo sabe que Ciudad Polar es la ciudad más contaminante de la región Star. Cuando me enteré de que Kyurem iba a volver a la región Star, tenía sospechas de que podía ser la siguiente. Loki, no te discuto que sea la ciudad más contaminante, pero no estamos destruyendo ningún ecosistema. Ciudad Canopo no tenía solución, pero aún hay esperanzas para Ciudad Polar. N. Eso es cierto, pero hay cosas que no sabes, Loki. Estas últimas semanas he estado en la ciudad realizando varias investigaciones. Vuestro alcalde tiene asuntos entre manos que no son de dominio público. El alcalde de Ciudad Polar ha estado recibiendo últimamente algunos sobornos. Va a permitir a varias empresas que tiren sus residuos tóxicos a las alcantarillas de la ciudad. Había implicada incluso una central nuclear. ¿Qué? ¿Qué? Así es, he estado recopilando algunas pruebas de que lo que digo es cierto. Kyurem sabía esto desde hace un tiempo. Ha venido para evitar que ocurra lo mismo que con Ciudad Canopo. Las principales motivaciones de Kyurem son sus fuertes ideales y la búsqueda de la verdad. Esa es la verdadera razón de todo lo que está sucediendo aquí. Los Pokémon poseen sentidos que nosotros ni soñaríamos con tener. A veces perciben cosas que las personas no somos capaces de ver. Lirio, no puedo concebir que un alcalde sea capaz de hacer algo así. Como alcalde que soy, me horroriza que lleguen al poder personas de esa calaña. La corrupción en la política es algo intolerable. Ah, como tengo una panzota, me estoy sacando yo solo el aire. Kyurem, Kustem, lo único que demuestra esto es que a veces la violencia es la única solución para alcanzar nuestros ideales. Ya me mareé. Espérame. ¿Va falta estirarme? Que llegue el oxígeno al cerebro. Ahora sí. Estoy salando. Ay, perdón, me salió un eructo. ¿Es esa la moraleja que quieres que aprendamos? Me dan igual las razones que tengas, Kyurem. Con sus acciones, dejó a mucha gente sin hogar y sin trabajo. Nada me hará cambiar de opinión. ¡Oh, no puede ser! Kustem. ¿Pero qué? ¿Teino? ¿Eres tú? ¿Eres tú de verdad? ¿Pero cómo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Has formado parte del ejército de Kyurem? Pues qué bueno que no estaba en la ciudad, si no me lo hubiera reventado. Así que conseguiste evolucionar a Hydra... ¿Dragón? ¿Hydragón? ¡Estás estupendo! ¿Sabes, amigo? Aún conservo tu pokebola. Siempre la llevo conmigo. No tienes que volver con Kyurem si no quieres. Si lo deseas, podemos volver a ser compañeros de aventuras. Ah, lo atrapó en una Super Bowl. Kustem. ¿Qué sorpresa más inesperada? ¿Dane no estaba vivo? Nunca te había visto tan contento, Kustem. Supongo que desde aquel incidente con Kyurem, no volviste a ser el mismo. Con respecto a lo que dijiste antes, la violencia solo provoca la devastación y la tristeza. Solo trae repercusiones negativas en esta sociedad. ¿Estás totalmente equivocado, Kyustem? Kyustem. Creo que va siendo hora de cambiar. Es posible que aquel incidente dejara mella en mí. No sé qué es mella como para traducirlo. Pero esa semilla ya estaba en mi interior desde mucho antes. Soy demasiado viejo para cambiar. Al igual que Deino, yo también he evolucionado con el paso de los años. Bueno, Kyustem. En cualquier caso... Ah, fair. El equipo Requiem ya es historia. Ahora tendrás que acompañarme a la cuarida del escuadrón élite. Tendrá que ser otro día. Aún tengo ciertos asuntos pendientes con el escuadrón élite. Fair. Se ha escapado delante de nuestras narices. No me sorprende. El comisario va a echar chispas cuando se entere. Ah, a él se le ha escapado hasta una rana. Loki, lo más importante es que hemos averiguado las razones de esta lucha. Por fin hemos llegado al fondo de este asunto. Ahora que sabemos lo que planeaba hacer el alcalde, lo primero que debemos hacer es informar a los habitantes de Ciudad Polar. Jamás permitiremos que nuestra ciudad se contamine con residuos tóxicos. Esta ciudad necesita a alguien con unos principios sólidos y bien cimentados. Creo que en las siguientes elecciones me presentaré para alcalde. N. Con eso bastará para que Quirem no vuelva a atacar Ciudad Polar. Parece que esta historia está llegando a su fin. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Supongo que fue el entrenador N quien avisó a los espadachines místicos. N. Correcto. Me alegra haber sido de ayuda. Ahora debemos ir a entregar todas las pruebas al comisario. ¡Vamos contigo! Mirto, es curioso como Reshirami y Zekrom sabían lo que iba a ocurrir. Creíamos que Quirem era un monstruo y resulta que los monstruos somos nosotros. El mundo de los Pokémon nunca dejará de sorprenderme. En fin, ha sido un placer estar aquí. Adiós a todos. ¡Uf! Areri, al final igual no ha sido necesaria mi ayuda. Bueno, de todos modos ha sido genial ver de cerca una misión del escuadrón élite. Será mejor que yo también me vaya. Tengo una agenda bastante apretada. Hasta otra, Arejanzuro. Ya, me duele leer. Iris, a todo esto, Arejanzuro. Ya tienes 7 medallas de Teselia, ¿no? Bien hecho. Me hubiera gustado enfrentarme a ti en un combate de gimnasio, pero por razones de peso he dejado de ser la líder. Ahora, para ganar tu octava medalla tendrás que vencer al lirio en un combate. Ten cuidado, te advierto que no será nada fácil. Hasta luego. Ah, pero aún así podemos combatir. Lirio, bien parece que nos han dejado solos. Antes de que ocurriera esto, estábamos a punto de hacer luchar a nuestros Pokémon. Supongo que todavía quieres que nos enfrentemos, ¿no? Bien. Pues cuando estés preparado, ven a hablar conmigo. Te esperaré por aquí cerca. Ah, pues una vez. ¿Qué? Espera, ¿dónde vas? Ay, qué larga historia. Líder Lirio. Hola, Arejanzuro. Espero que esta vez hayas apagado el teléfono móvil. No quiero que nos vuelvan a interrumpir. Ah, hace mucho que lo apagué. Porque ocurre un bug. Llegó la hora de nuestro combate. Pues va. No te lo voy a tener nada fácil. Ya me cansaste. Ya me hartaste. Ya me hartaron todo el mundo. Tengo que hacerme muy fuerte. También te puedo debilitar. Bueno, si te pego. Ahí no, ahí no. Se mueve demasiado. Llevo dos. Espérame, espérame, espérame. Me estoy preparando. Para acabar con todo de un tajo. Ahí está. Ok, ok, ok. Roca fila. Oh, se salvó. Roca fila. Oh no, me ha paralizado. Creo que con esa basta, ¿verdad? Sí, con esa basta. ¿Tres? Las estoy contando para no regarla. Ah, demonios. Ok, ya te emocionaste. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Vamos, que esto termine rápido. Ah, es que ya llevaba mucho tiempo grabando. Si no, se me podía corromper el archivo. De guardado. Bueno, del... De la grabación. Ah, demonios. A ver, vamos a cargar todo para darle dos rocas afiladas de golpe. Ah. Ahí está. ¿Por qué me avienta tierra viva y suena como si fuera... Como si fuera, este... Furia Dragón, o no sé cómo se llama ese ataque. Ese. Enfado. Muy bien, creo que... Eh. Cuatro. Muy bien. Ay. El LP. Quiero debilitar el árbol. Por eso lo lancé hacia el árbol. Es parte de mi técnica. Uy, 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 uy. Ay. Ahí está. Lirio. Impresionante. Me alegro de haberte conocido y de que hayas combatido contra mí. Resulta mucho más fácil enfrentarse a determinados retos... Aunando fuerzas con otras personas, ¿no crees? Me has hecho recordar cuál es el significado de un combate, Pokémon. La medalla leyenda. ¿Sabes, Arehansuro? No es el paso del tiempo lo que nos hace envejecer a personas y Pokémon. Nos hacemos viejos cuando se agota la energía que impulsa nuestro corazón. ¿Y que llene el corazón de energía? ¿Será la verdad? ¿Los ideales? ¿O tal vez los sueños? Probablemente dependa de lo que cada uno quiera en la vida. En fin. Menudo jaleo que se montó aquí, ¿verdad? Se llegaron a juntar hasta siete Pokémon legendarios en este mismo lugar. Es probable que pronto se pongan a reparar los monumentos del trío de las nubes. Pero lo que es seguro es que ahora Tornadus, Tondurus y Landurus están en la región de Star. Si tienes suerte, es posible que te cruces con ellos cuando menos te lo esperes. Liga a Pokémon Tecelia. Ok, vamos. Trae a la Liga Tecelia y vamos. ¡No! ¡No apague el teléfono! ¡Ay, luego tú! Comisario mando a Arehansuro. Parece que al final todo se ha resuelto de forma satisfactoria. ¿Y tú dónde estabas? El alcalde de Ciudad Polar ya ha sido destruido de su cargo. Destituido de su cargo. Es muy posible que el líder del gimnasio, Loki, pase a convertirse en el nuevo alcalde. Lo único malo es que el líder del equipo Requiem ha vuelto a escapar. Habrá que abrir bien los ojos. También estaremos atentos por si acaso Kyurem o el trío de las nubes vuelven a aparecer por la región Star. Bien, como siempre, dártela enhorabuena por un buen trabajo. Estupendo. Nos vemos. A guardar. Y voy a guardar el archivo de guardado. La site. Ok, ya quedó. Este, ya tenemos la medalla leyenda. Ahora sí vamos a poner el móvil. Espero que no me cause problemas en el futuro otra vez. Entrenador. Listo, tenemos todas. La medalla trío. La base. Elitro. Voltio. Temblor. Jet. Candelizo. Candelizo. Leyenda. Ya tenemos todas, Nakamas. Todas. Las disponibles, al fin. Ah. 61 archivos de guardado. Desde la primera medalla que se ganó. 61. Pero bueno, acabas hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Seisai...